Andá, vamos ya, corazón, no temas, no te vas a detener Me parece que tengo mil opciones, no sé a quién volver a ver ¿Qué tan lejos llegaré en un viaje tiempo atrás? En algún lugar alguien me recuerda sueño que será verdad Me recibirán con gran bienvenida finalmente sin maldad Y ahora aprenderás en un viaje tiempo atrás